Bueno, Capi, haznos un balance de cómo va yendo la pretemporada con el equipo, los ensayos y los amistosos. No, pues la verdad es que el equipo viene trabajando bien. Hay una sensación de grupo muy buena dentro del entrenamiento. La motivación es muy importante, tanto del entrenador como nuestra. Importante el esfuerzo que hace cada uno de mis compañeros. A nivel personal, ¿cómo te sientes tú? Fue excelentemente bien, muy difícil después de dejar de jugar un año profesional y regresar otra vez al máximo. Pero es importante la adaptación que he tenido y vamos poco a poco, de atrás y adelante. De cara al público, si tuvieses que definir el juego del equipo, ¿cómo lo harías? Es un juego de conjunto, prácticamente. ¿Destacaríamos alguna parcela, alguna característica? El no dejar morir solo al compañero. Es muy importante, porque fuera de la cancha somos grupo y dentro de la cancha se refleja lo mismo. Estamos pendientes ya del calendario, aunque todavía quedan amistosos. Ese partido ante el filial de la máquina cementera, ¿cómo lo ves? Importante referente, ¿no? Para ser el primer partido. Sabemos que somos equipo nuevo, tenemos gente que conoce la división, pero es un importante referente, como te digo, y ¿por qué no enfrentarlo en la primera jornada? Se han hecho muchos refuerzos, hay una base chapaneca importante, pero ¿cómo ves el equipo de expectativas? ¿Lo ves ahí arriba, en la zona noble, para ascender? ¿Cómo lo ves? Sí, te digo, venimos desde abajo trabajando bien. Importante tener la gente esa que conozca la liga. Importante va a ser el trabajo que vamos a tener. Desde un principio, como te digo, la primera prueba, que es Cruz Azul. Y vamos a estar ahí si nosotros queremos. Y finalmente, ¿un mensaje para la afición? Creo que ojalá cada 15 días puedan estar con nosotros dentro del estadio Víctor Manuel Reina, que nos apoyen y van a observar un espectáculo bonito.